Un temblor de 4,5 grados se acaba de producir en Tauramena, Casanare, movimiento sentido en varias ciudades del país, incluida Bogotá, según el Servicio Geológico Nacional. El epicentro registrado en Tauramena se produjo a una profundidad menor de 30 kilómetros sobre las 10.30 de la mañana. Hasta el momento no se han reportado afectaciones ni víctimas. Algunos de los municipios afectados fueron Bogotá, Tunjachi, Quinquirá, Miraflores, Macanal, Guateque, Garagoa, Duitama, Paipa, Sogamoso, Santa María en Boyacá, Villanueva, Tauramena, Yopal, Monterrey en Casanare, Chía en Cundinamarca, Villavicencio, Puerto Gaitán, San Martín en Meta, Florida Blanca, Bucaramanga en Santander.